¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y felices fiestas. Puede que tú o alguno de tus amigos pierda su personaje de Destiny y el progreso de 8 años si no hace lo siguiente y es activar Crosive. Me refiero a Stadia. Vale, y sé que no hay muchos que estéis en Stadia, pero quizás tú o alguno de tus amigos lo está, porque es que hay gente que está en Stadia. Sé que los que no están en Stadia no se pueden creer que haya gente en Stadia, pero hay gente en Stadia. Vale, así que es súper importante que sepan esto ya, porque es que ahora queda menos de un mes. Vale, es el 18 de enero que este cambio toma lugar y si no tienen Crosive activado puede que tú, si estás en Stadia o alguno de tus amigos que no lo tengan activado perderán todo su progreso. Ahora no sé cuándo se lanzó Stadia, pero son unos años de progreso y si no quieren perderlo tienen que activar Crosive cuanto antes. Luego, y esto es un punto interesante que no había considerado personalmente y este es este, tenemos a Vintage Gamer comentando, tengo todas las expansiones de Destiny 2 en Stadia y es en plan wow, es la tremendo vid que hay en Stadia, en plan si te funciona bien, bien supongo. En cualquier caso, nos dice que el servicio cierra el 18 de enero, vale, ahora por cierto pasamos por los detalles y lo que hay que hacer y dice que le gustaría jugar en su nuevo PC, vale, en Steam y se pregunta si tendrá que volver a comprar todas las expansiones. Dice extensiones pero se refiere a las expansiones y es en plan, sí, sí, y es en plan wow, sabes, en plan creo que Stadia debería hacerse responsable de eso y ahora, de hecho, no estoy seguro de si llegaron a hacer reembolsos de algún tipo para ciertas cosas, sabes, pero es en plan, sí, es una putada que tienen que volver a comprarlo todo de nuevo. En cualquier caso, aquí tenéis el artículo que lo explica al detalle, en español también os lo dejaré en la descripción, vale, es súper importante que lo aviséis, vale, a todos aquellos que conozcáis que jueguen en Stadia y sé que alguno conocéis, yo conozco a algunos que juegan en Stadia, entre otras plataformas. En cualquier caso, esto es lo importante, vale, si los jugadores no activáis el cross safe, vale, que es básicamente el guardado cruzado entre plataformas para poder compartir el progreso entre plataformas, PCs, consolas, etc, 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 pues bueno, si no activáis eso antes del 18 de enero perderéis el acceso a todos vuestros personajes, objetos, emblemas y la cuenta de Bungie.net, además de las compras de Eververso y los pases de temporada. La verdad que me parece algo sorprendente que no puedas de algún modo mantenerlo ligado quizás a tu cuenta de email, es decir, a la cuenta de Bungie.net y que más tarde puedas activarlo, pero sí, aparentemente está esta fecha límite del 18 de enero, vale, y si no lo hacéis vosotros o vuestros amigos, los que estéis en Stadia perderéis todo esto, que básicamente es todo. Vale, aquí tenéis las consecuencias de desactivarlo, vale, después de desactivarlo, o sea, básicamente no lo desactivéis, vale, porque si no perderéis todo lo que teníais. Tened en cuenta que tenéis que tener el cross safe activado, vale, luego tener la cuenta en Steam, en PC o en consola donde vayáis a jugar ahora, vale, y ahí ya podréis jugar con todos vuestros personajes, objetos, emblemas y demás, salvo, como hemos dicho antes, las expansiones. En el caso de las temporadas, si no me equivoco, estas sí se comparten entre plataformas, si no recuerdo mal, a menos que lo hayan cambiado, pero los DLCs sí que hay que volver a comprarlos. Así que os dejaré links abajo en la descripción, tanto la noticia como el artículo, vale, y es súper importante que si vosotros estáis en Stadia o tenéis amigos, pues los aviséis cuanto antes, vale, porque entre las fiestas una cosa y la otra, igual la gente no vuelve ya hasta un poco más tarde a jugar a Destiny o lo que sea, así que esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Dicho eso, bendiciones, felices fiestas, será tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Amén.